Es para mí un reconocimiento muy importante que me llena de alegría y satisfacción, sobre todo porque es un reconocimiento de mi comunidad, de mis pares, de mis colegas, y esos son los reconocimientos que dan un placer muy especial. Además, el hecho de que el premio tenga el nombre de Alejandra Heidart, que fue la primera física mexicana, también le da al premio como un toque todavía más personal y más cercano. Y bueno, el hecho de que lo des o me visite en esta ocasión, en combinación con la DGDC y el Instituto de Física de la UNAM, ambas la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Instituto de Física de la UNAM.